En una nueva eventualidad se encontraron los expertos en Hidroituango. Se trata del hallazgo de un socavón, una especie de vacío durante los trabajos de perforación de la montaña que hace necesario el cierre inmediato de casa de máquinas. A esta hora hay nuevos anuncios en ese sentido NPM. Vamos con Diana Jaramillo, quien nos cuenta. Diana, buenas noches, la escuchamos. Sandra, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Les contamos que hace contados minutos se terminó este puesto de mando unificado que se desarrolló durante toda esta tarde acá en las instalaciones de EPM donde expertos analizaron esta situación que se presenta en Hidroituango. Pero que sea directamente Gabriel Fernández, asesor de EPM y experto en geotecnia, el que nos cuente las conclusiones de esta reunión. Bueno, experto, buenas noches y qué decirle a las personas en este momento acerca de ese socavón que fue encontrado en inmediaciones de la casa de máquinas. Lo primero que quisiera decirles es que el nivel de alerta se mantiene como está hasta ahora. Se han hecho exploraciones para determinar la geometría del socavón dentro de la montaña. Hasta ahora son relativamente positivas. Se han hecho cuatro perforaciones, dos han mostrado algunas cárcavas, pero las otras dos muestran rocas duras, competentes. Luego no es un fenómeno generalizado, es localizado. También hemos medido los niveles de agua entre las cárcavas y los niveles de agua son similares a lo que se anticipó. Luego no hay ningún cambio importante. Realmente se está analizando la información de la instrumentación que está localizada alrededor del área, en la montaña, dentro de la montaña. No hay ningún cambio significativo desde hace seis meses. Ahora, estas cárcavas que se encontraron no es que se hayan formado recientemente, puede que se hubiesen formado hace cinco meses cuando hubo el problema, pero hasta ahora se encontraron con estas perforaciones que se indicaron precisamente para anticipar potenciales problemas en las áreas críticas, que son las de la toma. Estas perforaciones no se hicieron al azar, se hayan pensado para anticipar y prevenir problemas. Ya con... Esta es una situación dinámica porque estamos recabando más información, vamos a hacer más perforaciones, pero los indicios hasta ahora es que es un fenómeno localizado que no afecta la estabilidad de la ladera, la estructura estructural de la ladera. Y la posibilidad de que ocurra un gran deslizamiento y cree un sobrepaso de la presa es remotísima porque el volumen de roca involucrado sería muy pequeño y porque el agua en el embalse está a 28 metros por encima, por debajo de la cresta de la presa. Luego hay una gran capacidad de almacenamiento para que no haya un sobrepaso, que sería el riesgo más grave que podíamos correr. En este momento se entrega como una especie de parte de tranquilidad, pero dice usted, no se baja tampoco la guardia en la zona como tal. Exactamente. Hay tranquilidad, no es una situación nueva para incrementar el nivel de riesgo, pero estamos en emergencia, seguimos en emergencia y el nivel de riesgo se mantiene. Y se están tomando las precauciones para hacer más investigación y tomar las medidas que se necesiten para mitigar el problema. Luego creo que esa es básicamente la esencia de las conclusiones de hoy. Mañana otro puesto de mando unificado, muy temprano en la mañana con autoridades también nacionales. No estoy seguro, pero si va a haber mañana otro, no sé si estaré presente, pero si va a haber otro. No, y se mantiene. Es decir, vamos, otra cosa que estamos haciendo es haciendo unas observaciones y unas mediciones más frecuentes para detectar si hay algún cambio, porque eso también es un indicio de que algo puede estar pasando. Hasta ahora no se ha ocurrido nada, pero en lugar de hacerlo, no sé, cada semana lo vamos a hacer cada día o dos veces al día, básicamente. Gracias por estar con nosotros en Teleantroquia Noticias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros les contamos que ese vacío está ubicado, según los informes que nos han entregado acá desde EPM, entre 18 y 40 metros abajo de la montaña y todavía no se tiene la certeza del origen de este. El equipo constructor adelantaba perforaciones en la montaña para asegurar la salida de la presión de aire cuando se cerrara el paso del agua por la casa de máquinas, pero ocurrió el hallazgo. Un gigantesco socavón generado por el agua fue descubierto muy cerca de la casa de máquinas, entonces se generó una nueva alerta. Hay que hacer unas perforaciones, unas perforaciones para que se inyecte aire que en el momento de cerrar las compuertas y empiece a bajar el nivel, pues si por alguna circunstancia hay una succión, o sea, que jale hacia abajo, pues jale ese aire y no vaya a jalar parte de la montaña. El descubrimiento de esta socavación, de la que se desconoce su tamaño, se produjo el pasado 27 de diciembre. Según el gobernador, solo en las últimas horas se dio a conocer. Hoy lo que nosotros podemos decir es que los técnicos van a tener 72 horas. El señor alcalde ya ha citado a unos expertos internacionales. Integral también va a dar antes de 72 horas un informe y eso nos va a dar claridad sobre la situación. Pese al hallazgo, los técnicos no han detectado movimientos inusuales en la montaña ni filtraciones en el muro de la presa. La incidencia del socavón aún se desconoce. Por ello, la decisión de acelerar el cierre de la casa de máquinas. Lo más ideal justamente es acelerar el cierre de casa de máquinas cumpliendo unos requisitos técnicos que se deben de estar cumpliendo a principios de semana para dar cierre con la primera compuerta. Con base en el informe de la firma integral y el equipo de expertos internacional, que estará listo antes de 72 horas, se tomarán las respectivas decisiones para salvar la casa de máquinas. Por el momento, las alertas se mantienen como en los últimos meses. Bueno, y mire, es que una vez cerrado el paso de agua por la casa de máquinas, se podría conocer con exactitud cuál es el daño de la obra que se tiene en este momento. Inicialmente se cerraría la primera de las dos compuertas y tras conocer, obviamente, estas dimensiones del socavón, se podría determinar qué implicaciones pueden tener para la obra. Según el gerente general de Hidroituango, Gustavo Jiménez, el cierre de la casa de máquinas ya estaba programado para el mes de febrero y simplemente se adelantó. Pese al hallazgo de la socavación en la montaña, su parte es de tranquilidad. Se infiere de antemano que ya se había dado esa posibilidad que se hayan presentado estas situaciones y que con el cierre de la casa de máquinas pues se aísla completamente cualquier riesgo. La incidencia de la socavación y la probabilidad de que existan más socavones provocados por el agua bajo la montaña solo se conocerá con el informe técnico anunciado por EPM para dentro de tres días, por el momento continuarán las perforaciones que darán paso al cierre de las compuertas. Hoy no es posible determinar si esa excavación que se presenta allá se hizo en el momento de ese 12 de mayo cuando se presentó ese evento o por el ingreso de agua se ha ido socavando esa cavidad. Mientras tanto, en el centro de monitoreo se registran todos los movimientos especialmente en el interior de la montaña que por el momento no sobrepasan los niveles normales de sismicidad. Pues mire, ya acá han entregado un mensaje a las poblaciones aguas abajo y específicamente a los habitantes del municipio de Nechi. ¿Por qué? Porque cuando se dijo que en 72 horas se conocería un informe de la situación de lo que está ocurriendo en el proyecto Hidroituango se generó una especie de alerta para las comunidades quienes pensaron que había que evacuar en 72 horas. El llamado que dicen es a no generar este tipo de alertas porque no se trata de evacuar los municipios en 72 horas sino en seguir esos estudios y ya los expertos han entregado estos informes de tranquilidad manifestando que este socavón que se encontró por el momento no representa riesgo. Sin embargo, continúan las alertas y los llamados de prevención. Pues es la información por el momento desde EPM. Continúen ustedes con más en estudio. Buenas noches. Diana, gracias. Esta noticia genera decisiones desde Bogotá. Atención, Tele Antioquia Noticias conoció que esta tarde el propio presidente Iván Duque convocó a una reunión de urgencia con algunos de sus ministros para evaluar la situación en Hidroituango. Hace pocos minutos la presidencia emitió un comunicado en el que anunciaba la reactivación del puesto de mando unificado al mando de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del que hacen parte autoridades locales, regionales y nacionales. La presidencia puso en alerta a todas las instituciones involucradas para que actúen de manera preventiva e inmediata con el fin de superar el nivel y preservar la vida y la integridad de las personas en las comunidades vecinas al proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!